Buenos días o buenas noches y bienvenidos a mi canal, soy Kisazoo y yo te hago un nuevo video de Pokémon Blanco 2, que lo que lo habíamos dejado por aquí en gimnasio de ciudad Luminomaiolica y aquí tengo al equipazo Pokémon listo, ready para enfrentarnos a la modelito... no me sale ahora el nombre, la modelito, la vamos a llamar. Vale, ¿con quién empezaríamos? Primeramente, la verdad, no sé con quién empezar. Podríamos empezar con Chion o con el Pokémon más rápido que tenemos aquí. 99, 59, pues vamos a empezar con nuestro querido Alex, Alex, ay Alexito, como te quiero bonito. Vale, antes de nada vamos a fijarnos si tenemos alguna valla o algo, vale, aquí teníamos MTs, escupir, fuera. Vale, tenemos a llevar ya la bol, vayan venlo, nada, no tenemos nada de nada. Vale, de potis tenemos limonada y agua fresca, vale, no tenemos nada más. Tenemos una de hierro y nada más, vale. Ahora sí que sí, nos vamos a enfrentar a nuestra querida... ¿cómo sería más? No sé, no me acuerdo ahora tío, joder, es que para los nombres soy malísimo. Enhorabuena, has llegado al escenario principal, mi querido equipo Pokémon u el tuyo, ¿cuál brilla más con luz propia? Ahora lo sabremos. ¡Vamos para allá! ¿Tercera? ¿Líder? No, cuarta líder de gimnasio, de Pokémon blanco 2, que y lo que, claro que sí. Ahí está, Camila, eso, Camila, uf, una mía. Si ayer lo dije, vale, me saca Centred. Bueno, Centred nos... empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien con estos Pokémon. Anticipación, eh, se ha estremecido, uf, cuidado, ¿eh? No hace patada, salto alta, a ver qué tal. Ahí está, acertamos, perfecto, y un golpe, ganamos así, Pokémon derrotado. Este ha sido sencillo, la verdad, este Pokémon ha sido sencillo, vale, me saca Geatran. Geatran no, tío. Geatran, ¿qué? ¿Es roca, fuego? No, es tierra, ¿no? Es tierra puro. ¿Es roca? Ahora no lo sé. Vamos a seguir con Aries, ¿vale? Si tengo problemas, sacaré a Piroc, pero Geatran es un problema. ¿Vamos a dar rayo hielo? ¿Es tipo roca? Ahí no me acuerdo, es que de lo le... No, es tipo fuego. Es tipo fuego, me hace bomba lodo. Ese tipo fue gaco, pero hostia, me han venenado, me han venenado, chaval. Vale, a ver. ¡Qué porte, qué gallardía! ¡Brilláis más que las estrellas! Vale, a ver. Hostia, con todas las de tipo fuego, ahora que me fijo no tengo nada, ¿no? Es fuego puro, creo yo, ¿no? Si viene de la lava y demás. A ver. ¿Qué le hacemos a este? Bomba lodo, no me afecta mucho, además de que no me puede envenenar, soy tipo veneno. Bueno, me afecta mucho, eso me lo he inventado, lo que no afecta mucho, vale. Vamos a hacer machada. Vale, ahí está. Vale, es súper eficaz porque es tipo roca, vale, perfecto. Ahí está, es súper eficaz, eso es bien, eso es bien. Y su guardia, vale. Me intercambia, no sé. A ver, comparte su guardia con no sé qué. Podríamos hacer rueda doble para al ataque. Tiene un ataque de tipo bicho, chaval. Vale, le hacemos rueda doble para no quitarle mucha vida. Vale. Bueno, a ver. Un poco más de vida me gustaría que le quitaras, la verdad. Pero, a ver. Eh... Vamos a hacer de nuevo machada. Me hace bomba lodo. La bomba lodo quita bastante vida, eh. Vale, no me derrota, pero... Ahí está. ¡No lo mata, tío! Joder. En serio, tío. En serio no lo mata. Bueno, utilizar la poción ahora, ¿no? Se va a hacer machada. Ahí está, utilizado la poción. Pero vamos a hacer nosotros una machada. Y vamos a intentar curarlo. A ver qué tal. Una machada que le quita. Mmm. No le quita mucho, eh. Pues ahora que le quitaría más. Ay, el jetran. Este es un problemón, tío. Vale. Entonces el tipo lucha le afecta. Restaurar PPs. Limonata. Eh. 80, 50. Vamos a cuidarnos con... Con el refresco. El agua fresca esta. Vale. A ver qué me hace. Bomba lodo. Eh... Hazme hizo guardia, tío. Hazme hizo guardia. Venga, va. No seas malo. No seas malo. Hazme hizo guardia. Pelotudo. Bomba lodo. No me gusta, tío. No me gusta esto. Uf. Evita el ataque, tío. Serio. No evites el puto ataque. Por favor. Venga, limonada. ¿Qué va a hacer bomba lodo? Debería de tener solo 10 bomba lodo, pero... Machada. Venga, va. ¿Acertará? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Y evita el ataque, tío. Joder, no evites el ataque. Es que, tío. Dos machadas seguidas. Dos machadas seguidas. Hazme hizo guardia. Venga, va. No seas malo. Quizás guardia. Venga, gracias. Creo que se le han acabado las bombas lodo. Por eso no me hace... Machada. Cierta. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Joder. Aunque he utilizado todas las pociones. Ya no tengo pociones, tío. Ah, que rase. Qué lástima, tío. Qué lástima. Vale, en 1993 me saca Lampent. Lampent. Pokémon fantasma fuego. Tenemos con... ¿Qué hago con mi vida? Así que quiero ver los movimientos. Vale. Por cierto. Adri ha aprendido a fila garras. ¿Vale? Y aumenta el ataque y la precisión. Creo que le viene mejor eso que tan taleteo. Podríamos utilizar a Adri con antiaéreo porque... Además de que tengo tajo umbrío. Así que me va a venir mejor. Vamos para allá. Adri's nowl. Tienes que cargártelo, Adri. Tienes que cargártelo. Tú estás mamadísimo, ¿no? No pasa nada. Esto es lo super no puedo desfaltar a mis amigradores. Sí que lo vas... Sí que vas a... Es fantasma. Así que debería afectarle el... Otra vez. Has fallado. Has fallado. ¿Por qué no puedes hacerme otra vez? No he atacado. Oh, pringao. Lampent. Ahí está. Tiene valla cidra. Ah, mamonzón. Tiene como lo sabía. Dame una. Dame una valla, hombre. Que las vallas son gratis, ¿no? Confusión. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Menos mal. Menos mal. Menos mal que no ha tenido psíquico. Porque si hubiera tenido psíquico me hubiera... Adri hubiera estado en el suelo. Pero vamos. Yendo para emergencias ya. 1213 y ahí está. Hemos derrotado a Camila. Me has dejado muerta. Se me va a salir el corazón. 3.600 Poké Dollars. Bien. Jo. ¿Será posible? Has superado mis expectativas. Eres aún más fascinante de lo que esperaba. Casi me embarca la emoción y todo con este estilo de lucha tan cautivador. Toma, para ti. Y obtenemos la cuarta medalla. Ahí está. La guardamos en nuestro estuche. ¡Pang! Y solo nos quedan cuatro gimnasios. Cuatro, chicos. Ahí está. Chris ha recibido la medalla y el votio de manos de Camila. Con la medalla y el votio ya tienes cuatro medallas. Todos los focos de nivel 50 y inferior te obedecerán sin rechistar. Aunque sea un fruto de un intercambio. Además, te entrego en mi movimiento preferido. Usalo también. Para que me da rencor. Joder, tío. Dadme ataques buenos, por favor. Es que estoy ya hasta los huevos. De verdad. ¿Te puedo atacar? Que sí. No. Me podrían dar, yo qué sé. Lantallamas. Uy, ¿ahora qué pasa? Espera, compáyanos, por favor. Uy, espera. Voy a ir al lado de... Ay, que me da algo. Qué estilazo. Esperado, viva Chris. Guapo, guapetón. Tío, bueno. Te quiero hacer un hijo. El halo, respaldesciente de todo el entrenador. Tú, que te esfuerzas en aumentar su esplendor. Deberías ser capaz de llegar hasta la liga. Porque no se lograrás. Si lograrás reunir todas las medallas. El halo, que managríais tu equipo Pokémon. Y tú serías realmente cegador. Oh, qué bonitas palabras. Gracias, Camila. Camila... Como la cantante, Camila Cabello. ¿No? Bueno, una... Vale, vamos a cuidarnos. Y nos toca pelear contra Jacón. Líder que creo que su máximo nivel es 34. Así que hay que ir con cuidado con los niveles, ¿eh? Hay que ir con cuidado con los niveles. Que ahora está más o menos al filo del abismo. Oh, el Tiemplasma. Vale, pues aquí... Aquí vamos a ir con Alex, mismamente. Si no, si no. No, vamos a ir con Chion, ¿eh? Vamos a ir con Chion, que me da más seguridad. ¿Eso por qué? En este combate. Vamos a ver. ¡Quietos parados! ¿Qué estabais haciendo ahí vosotros? ¿Eh? Nada de especial. Pasad el rato, simplemente. Te devolvemos la pregunta. ¿Qué te hemos hecho nosotros a ti? Nada. Pero os habéis dedicado a pirrar Pokémon ajenos. ¿No tenéis perdón, chorizos? El que avisa, no es traidor. Me estoy poniendo de muy mala leche. Ay, qué cruz. ¿Qué pedido tienen estos entrenadores de hoy en día? No estarás confundiendo el tocino con la velocidad y la fuerza de tu equipo Pokémon con la tuya propia. En fin, tú mismo, chaval. Pero te vas a ir a restaurar a tu tía. A tu tía, chaval. ¡Hostia, son demasiados! ¿Qué es? ¿Estás aquí? Por favor, ayúdame. Si no me darán una paliza. Cuento contigo. Cuando viene todo el grupo... ¡Jejeje! Robé este Pokémon hace dos años. Y lo he estado entrenando desde entonces. Tiene una fuerza bestial. Ahora te imaginas que es un Mewtwo ahí. Dos años. Hace dos años lo capturé. ¡Encanto! ¡Jeje! No he acabado de llamar a Celestial. Y ahora es cuando acierto, chaval. Pues no. Mira, no he acertado. Me saca Pewter. Pewter. Muy bien. Tenemos llave giro contra Pewter. Así que bien. Llave giro. Anticipo. Anticipo proteger al equipo rival. Me da igual. Llave giro para tu cara. Para tu cara que te llevas llave giro. Me hace hoja. Pues vale. A ver qué tal la hoja aguda. Bueno. No está mal. No está mal. Le podría dar un poco más de potencia. Pero de nada. Llave giro. Llave giro. Anticipo. Si no tienes manos, Pewter. ¿Cómo haces el anticipo? Ahí está. Llave giro. Y ahora todo mal por saco. Y a la Pokéball. Hombre. Claro que sí. 1079. Ahí está. Me habré equivocado. La verdad es que ha aceptado. ¡Impecable! Y ahora es posible. Y mira que lo llevo maltratando a base de bien estos dos años para enterarlo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tengo que apelar. ¡Me toca! Pero te aviso. No voy a tener piedad. Te aviso que avisa a nuestro traidor. Que va a broma. Tenía que hacer la bromilla, hombre. No es que si no... Si no... A ver. El equipo plasma reclute. Me saca un bicho. ¡Bicho! ¿Qué pasa, bicho? El pichaco. Venga, va. Un poco sagrado. Distorsión. Uy, el pichu. Qué taques tienes, ¿no? ¡Explosión! Golpe quítico encima, ¿sabes? Golpe quítico. Maldito pichu. De cara bonita, al final me darás un disgusto. Ahí está. Perfecto. ¡Vámonos! 307. Equipo plasma. Pero qué inútil. ¿Y para eso lo robo? A ver, es un pichu. ¿Qué querías? ¿Cómo llegamos ahí? Sí. Vamos a repetir el frascaso de hace dos años. Bueno. Menudo ridículo. Hemos perdido contra dos niños. Bueno. Nos tenemos la primicia por haber demostrado tanta fuerza. Nosotros, el equipo plasma, estamos buscando algo. Si le vamos a hacernos con ese algo, otro algo podría usar su verdadera fuerza. ¡Hala! Hasta la vista. Estamos buscando algo. ¿Y qué es algo? Algo, algo. Hace cinco años. El equipo plasma le viró a mi hermana el Purloin. Que le habían regalado. Y yo no pude hacer nada porque no era más que un chiquillo. Por eso no tengo... Por eso tengo que ser más fuerte y... Ya sabía yo. Tienes un sexto sentido para esto. Bueno. Oh, me cura mis Pokémon. ¿Qué te parece este plan? Tú te dedicas a rellenar el Pokédex y aumentar tu fuerza para cubrirme a las espaldas. Perfecto, ¿no? Pues nada. ¡Cuenta contigo! O sea, que tengo que limpiar tu mierda. ¿Es eso lo que quieres decirme? No, 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 no. Por ahí yo no paso, ¿eh? Por ahí yo no paso. Vale, ahora tenemos que ir a Ciudad Mayólica, ¿no? Pero... Ahí a Ciudad Mayólica. La ciudad... Creo que sea la ciudad... Pero aquí a la derecha puedo pasar. ¿Podré pasar aquí? ¿Y capturar Pokémon? Hay un tío de estos aquí. ¿Qué miedo me da? ¿Podré pasar sin que pelear? ¡Oh! ¿Puedo pasar sin pelear? ¡Uh! ¡Uy! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esto es nueva rutica, ¿no? Nueva ruta, chicos. Nueva ruta. Se vienen capturitas. Eso sí, el que le di... El mote... Del Clamper. Pues se lo pondré... Ahora. Me he capturado el Pokémon. Vale, esto es... Ruta 16. Galeria Unión. Esto es Ruta 5. Vale. Ruta 15. Vale, perfecto. Vamos a atrapar aquí. Vamos para allá. ¿Primero Pokémon? ¿Primero Pokémon? ¿O no? Si no... Sí, mi primer Pokémon... Que es un Banete. Bueno. No está nada mal. No está nada mal. Vale. Voy a hacer un fuego sagrado. Que creo que yo lo aguanta. A ver. Banete. Aguantas un fuego sagrado. Cine. Eh... Claro que sí. Hostia, por lo que me hago. Loco... Hay que capturarlo. Malicioso. Malicioso. Todo bueno. Un ataque que... Tampoco es que sea... La pera limonera. Pero bueno. Va a hacer súper bola. Vale. Yo creo que quemado... Y quitarle un poco de vital... Se atrapará, ¿no? Fácilmente. O en serio. No se ha movido ni una vez. Ni una ni dos. Electrocañón. Cuidado, eh. Cuidado con el electrocañón. Que si me acierta... Me va a hacer mucha pupa. Pero mucha. Y encima me paraliza. No se mueve ni una. Loco. No se mueve ni una. Loco. Encima el electrocañón. ¿Qué es? ¿Especial? ¿O...? ¿Especial o qué? Uf. No sé. No tengo ni idea. Pero voy a cambiar a piro. ¿Qué? Ven aquí. Ven aquí. Pero ven aquí. Alerta. Electrocañón. Malicioso. No sé. Pero prefiero a piro que... Vale. A ver. Vanete. Tuyo. Mírame la cara. Estás quemado. ¿Quieres que te lleve un centro Pokémon? Yo te llevo fácilmente. Yo te llevo fácilmente. Ah, por cierto. Que tengo que decidir si aumentarme una vida o un... Eso del equipo. Ahora lo decidimos. Atrapado. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien, chicos. Pues a ver. Tendré que mirar el mote que le puse... A... Al... Al... Vale. Un momentito. Vale. El nombre era Fernando. Fernandito. Pues mira. Te ha tocado ser un vanetito. Jejei. Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver las estadísticas y demás. Y ahora digo... Vale. Es fantasma puro. Naturalidad modesta. Le aumenta el ataque. No lo sé. No lo sé. Vale. Tiene ignífugo. Atenúa los movimientos de tipo fuego. Vaya. Tiene electrocamión. Cambia oferta. Pulso o curo. Vaya mierda de ataques. Vaya bazofia, la verdad. A ver. Vamos a intentar no pelear contra este. Vale. Ahora vamos a decidir si me aumento una vida o... O de esto. O un slot en el equipo. Vale. A ver. Vamos a poner esto. Vamos a mover. Vamos a dejar a Beniti. Y... Que... Que... Ay, espérate. Si Evanete puede prender electrocañón. A lo mejor puede prender rayo, eh. No es un mal ataque. No sé que nada. Pero de momento lo vamos a dejar en el equipo. Porque creo que... Save a Lie es mejor. Vale. En cuanto a tema de aumentarme la vida o... Un slot en el equipo. Voy a aumentarme una vida. Y la razón es porque... Eh... Al perder... Como he perdido bastantes vidas. Creo que he perdido dos o tres. No me acuerdo ahora mismo. Eh... Creo que... Va a ser lo mejor. Aumentarme una vida, ¿vale? Porque no me fío ni un pelo de lo que me pueda pasar a partir de ahora. Y en el siguiente desinacio. Creo que voy a aumentarme un slot en el equipo. Porque ahora mismo de momento. Creo que con cuatro equipos. Yo creo que voy bien, ¿vale? O sea, no estoy yendo nada mal. El equipo es bastante sólido. No tengo... A veces tengo algún problemín aquí otro. Con algún tipo de Pokémon. Pero creo que de momento con cuatro Pokémon voy bastante bien. Hasta el siguiente desinacio, ¿vale? En el siguiente desinacio. Yo creo que cuando lo derrote. Sí que voy a necesitar cinco Pokémon ya. A partir de... De Jacón. ¿Vale? Así que nada. Eh... Uh, ¿y ahora qué? ¡Ehhh! ¿Qué pasa, Bel? ¿Qué momento de una portugues para ver? Es que quería darte esto, ¿vale? Me da la mo' vuelo. ¡Bien! Aunque no sé si puede aprender la... Suelo. Pero bueno. El día de movimiento fuera de lugar. Bla, bla, bla. Eh... No. A ver. Me va a explicar los claros estos. Vale. Aunque eso de los claros... No sé si... Si es otra ruta o... Vale. Este hueco... Vale. Claro. Al ser un hueco... No sé si... Ah, la presión Pokémon está escondido. Toma el descubrimiento. Bla, bla, bla. Vale. Claro. Al estar aquí... Yo no sé si esto es otra ruta. Es que es ruta cinco igualmente. Eh... No voy a querer uno de aquí. Voy a querer uno de... Voy a querer uno de aquí, ¿vale? Vamos a atrapar Pokémon aquí. Así que vamos para allá. Primer Pokémon de ruta cinco... Que es un... ¡Maislux! ¡Loco! Vámonos. Un Snorlax. Esto no me lo esperaba. Eh... Le hacemos a Estrujón. A ver. Pim, pam, pim, pam. Vale. Perfecto. No le quitamos mucho. Avalancha. Uh... Tiene avalancha, ¿eh? Bien, bien. Me gusta tu rollo. Me gusta tu rollo, Maislux. Me gusta tu rollo. Vale. Ahí está. Le quitamos más vida. Más avalanchas de Maislux. Aunque bueno, Maislux, pues ahora mismo... No... ¿Cómo decirlo? No tiene mucho ataque, pero Snorlax sí que quitaría bastante, ¿eh? Ahí está. Vamos a atrapar este Maislux. ¿Quién será el suertudo que se llevará este nombrecito? Entonces, tres... ¡Bien! ¡Vámonos! Vale, perfecto. Vale, voy a buscar por Twitter, ¿vale? Porque... Porque como aún ya no hay gente que es de eso... Vale. Pues se va a llamar Calo. Bueno, Calo... 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 X... X... Y... Aunque bueno, a lo mejor si lo leo continuo es Caloxi, ¿no? Así que Calo, este motocillo es para ti. Guapedón. A ver, le vamos a poner... Calu... Calo... Eh... Calo... Vale. Y... X... Ah, no. Al revés. Al revés. Calo... X... Y... Ahora sí. Me había equivocado. Vale, que yo también, tonto del culete. Vale, vamos a ver las estadísticas de nuestro querido Maislux, que por cierto tiene un objeto. Tiene incienso suave. No sé si es coincidencia o qué, pero creo que el incienso suave hacía tener a Maislux. Vale, tiene púas. Eh, no está mal. Ancha y garra dragón. ¡Hostias! Guau, si le puedo enseñar fuerza o algo por el estilo, este Pokémon me vendrá de perlas, ¿eh? Vale, tiene una velocidad encadenado. Aumenta la frecuencia de los movimientos múltiples. ¡Hostias! Pues si le enseño empujón o cosas así, chaval. Ya, eh. No es mala validad. Vale, 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 me está gustando este Maislux, ¿eh? Me está gustando este Maislux. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Y en el siguiente episodio, ya sí que sí, avanzaremos en la historia. No sé si nos dará tiempo en el siguiente episodio a ver al líder del gimnasio o como tal cosa. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo. 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 Un saludo.